¡Zombie! No sé en qué pueblo estamos Pero se ve que... No me quiero llenar de equipo, no quiero... Porque siempre pasa que te llenas totalmente de equipo Y te terminan matando Entonces como que no más quiero lo suficiente para poder interactuar con la raza Y después de eso definitivamente ya no voy a agarrar eso, obviamente Y con eso para mí es suficiente para tratar de tener una conversación con la gente Ya encontré... Ah mira, 73% Encontré frijoles Y lo abrí con el martillo, como pudieron ver Este servidor está bastante lleno Así que vamos a intentar interactuar con la gente Es de primera persona, exclusivamente es hardcore Y no es roleplaying También estoy jugando en un servidor De roleplaying, pero hasta ahorita Esta vez no Esta vez no Quiero jugar simplemente Un poquito de acción Poder matar si alguien me ve Uff, por fin encontré tan rápido Mi... Mi sombrero de Rick Grimes Eso es algo que siempre voy a tratar de buscar El sombrero de Rick Para sentirme bien mexicanote sombrerudo norteño Esa es la idea Hidratado, ya estoy hidratado No necesito hidratarme más No necesito comer más Lo que sí necesito Una pinche mochila ¿Por qué no hay una pinche mochila por aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shotgun! ¡Shotgun! Ya he encontrado la shotgun Ya me he esperado encontrar Ya necesito encontrar balas Es lo único que necesito encontrar ¿Sabes qué? Aquí a lo mejor ¡Ah, huevo! Un hacha ¿Voy a cambiarlo? Creo que es buena esta hacha No estoy totalmente Totalmente seguro Ah, mira Unos guantes negros Prefiero cambiarme mis guantes negros Para verme bien pinche malo Aquí no hay cosas tiradas cerca de este lugar Realmente no sé No sé ¿Qué pedo? Wow Enginado ¿A poco acabo de encontrar Acabo de encontrar un carro Otema master Vamos a dejar aquí en medio Para que sea difícil Para quien si quiera sacarlo Se tarde un poquito Si alguien estaba Por aquí seguramente ya Ya me escuchó Pero creo que es tiempo de explorar estos lugares Vamos a entrar en este edificio Vamos a entrar en este edificio Uff Uff, 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 uff Una Mousin Se hace que una Mousin se la voy a agarrar Lo que necesito encontrar Es para cortar esta... Ah, pendejo Lo que necesito encontrar Lo que necesito encontrar Es... Una cegueta para cortar La shotgun Y mi problema estaría totalmente resuelto Muy bien Muy bien Lo que voy a hacer Voy a correr a las orillas Para buscar... Buscar ceguetas Y cosas de esas F*** F*** Un zombie No podemos... Voy a disparar Si es necesario Ah, ya la encontré La encontré, compañeros A huevo Ok Vamos a hacer esto bien Shotgun Ahí Y... ¿Qué pasa si la corto? Ahí está Ahora sí, tenemos compañeros Y ya tenemos Una... Shotgun que puedo cargar en mi mochila Esa era la idea Vamos a bajar estas cosas aquí para no batallar menos La cargo Me la pongo Y ahora sí Yo creo que Lo ideal Tal vez sería Movernos a otro lugar Donde... Donde sea más probable que encuentre Armas de Moussin Vamos por el carro Y nos vamos, ok No, es una estación de luz Oh, 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 oh Acabo de ver una ciudad Se ve que es un pueblo Voy a estacionar aquí el camión Ok Ok Aquí necesito Buscar balas Para mi moussin Tengo que poner atención a mi alrededor Puede ser que aquí en esta cafetería encuentren las... Las balas Oh, 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 oh Nice Ya tengo dos tipos de... ...de mira para mi mousin Eso me da más miedo más que otra cosa Porque ya, o sea, eso es Básicamente cualquier persona me va a querer matar Siempre Lo único que necesito es Mi pinche Mausen Oh, por madre que me Esto no tenía Los minutos son las balas de Mausen que no he podido encontrar Ah, estaba en una persona Yeah, I know, I know, sorry man, I have to be careful So, do you speak Spanish? Uh, not very much No, no, no hablas un poquito de español? Uh, sí, sí Sí o no? Yes or no? Uh, poquito Poquito, alright, alright, that's good That's good So, what's up man, what are you doing? Um, I was just living around I just died in, uh, Cherno In Cherno? Oh, this is really far Yeah Alright By any chance do you have a Mausen? No, I have a Sporter I mean, I mean, I mean a Mausen ammo No, I have, like, nothing Alright, don't move man, don't move I'm just gonna check, okay? I don't know I don't It's good, I don't know Alright, yeah Yeah, I have one Alright man, it's cool Have you seen anyone speaking Spanish? Uh, no, what? Are you typing man? Are you with someone else? No, I'm not Alright Alright dude It's okay I'm friendly I'm by myself Alright So, what's your name again? My name is, uh, Bonnie Bonnie, alright My name is Omi Pass And I'm looking for my cousins, you know You know my cousins? Mis primos? Yeah Alright Tese I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna leave this place No, I haven't seen I hope you don't follow me, alright? I'm not gonna kill you Alright, I won't follow you Alright I have no intention to do anything harmful to anyone Alright dude Alright dude, I had to go now So, good luck Yes Alright, good luck to you too You need to speak Spanish, man Because not all the Mexicans are friendly Not everyone is like me Alright? Uh, how do you say, uh, friendly in Spanish? Es Uh, well, nah, just say friendly Everyone say that Are you friendly? So, it's okay But you need to learn a bit of Spanish Alright Alright dude Yeah Alright, alright man See you later Alright, see you Bye Thank you for not killing me No problem dude Bye See ya Bonnie Sabía que era Un buen niño Que pedo Piensan que estoy haciendo una pendejada Al dejarlo ir O está bien Realmente no tenía nada No había necesidad de De que lo matara Tal vez subo a A vigilar Si se acerca o no se acerca El pensamiento normalmente es De que si lo dejas vivo Eventualmente va a venir por ti Y te va a matar Tengo esas dudas Eh Sigo sin encontrar Las Balas para la motion Pues no lo veo Eh No lo estoy viendo Pero Pero pues si Creo que Ya no voy a encontrar nada En esta En este pueblo Entonces lo más seguro es que Voy a ir a Berencino Ahí es un lugar muy peligroso Eh No, no No veo a A Bonnie Díganme ustedes Que piensan Díganme si Hice bien o hice mal En dejarlo ir Yo en lo personal Creo que Que hice bien Pero tal vez No sé Que vaya a pasar En el siguiente episodio Pues bueno Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejarle Espero que hayan disfrutado Del inicio De esta serie La serie de un mexicano En DC Hardcore Yo soy Omi No se les olvide Suscribirse A mi canal También se pueden Suscribir a El War Room Donde hablamos de videojuegos Y pues bueno Hay que Seguir sobreviviendo En el siguiente episodio No se les olvide No se les olvide